Máxima de 24, tiempo seco por la tarde y por la noche en descenso entre los 17 y hasta los 18 grados. Para próximos días a planar actividades jueves y viernes máxima de 25 a 26 y los valores por la mañana entre los 10 y hasta los 11 grados. El día sábado la máxima alcanzará 26 a 27 y un cielo mayormente despejado por la mañana entre los 11 y hasta los 12.